Capítulo número 2. Un niño y una niña. Vivían dos niños muy pobres en una casona de una gran ciudad. Una de esas grandes ciudades en las que falta espacio, lugar y tiempo para todo. De tanta gente como hay. Y en las que los seres humanos han de conformarse con las plantas de las macetas, si quieren poseer un amago de ilusión de cosa verde y fragante. Los dos niños se querían mucho, a pesar de que no eran hermanos, y habitaban con sus padres en un par de míseras buhardillas, que remataban dos casas contiguas, de tal modo que sus tejadillos pizarrosos iban descendiendo hasta casi tocarse. Con deciros que para pasar de la una a la otra era suficiente cruzar el canalón, ya está dicho todo. En la repisa exterior de cada ventana, los padres de los dos niños habían dispuesto grandes cajas de madera, donde plantaban los pobres algunos vegetales para su uso, y donde crecía también un diminuto rosal en cada caja. Merced a la disposición de las cajas, que los padres de los niños habían colocado hacia el lado del canalón, los rosales casi le rozaban. Ofreciendo desde fuera la impresión de dos parades de flores, o algo parecido. Con el tiempo, los dos rosales fueron creciendo, y en tanto un oloroso guisante emergía hacia el exterior, pletórico de vida, las ramas de los rosales iban paulatinamente, alargando sus ramas, y ambos, entrelazados, llegaron a formar un auténtico arco triunfal de flores y verde follaje. Por hallarse las cajas a una altura bastante considerable, los niños no podían subirse a ellas de ningún modo, si bien sus padres respectivos les daban permiso para ir al tejado, en cuyo lugar jugaban y se divertían, protegidos, en cierto modo, por la barrera formada por las cajas en cuestión. Pero todo esto sucedía en el buen tiempo, cuando el sol calienta y la naturaleza pregona su esplendor por doquier. En el frío y triste invierno, la inclemencia del tiempo ponía punto final a las diversiones de ambos niños, quienes entonces, al calor de la estufa, evocaban con nostalgia los días buenos. Era la época en que los cristales de las ventanas se cubrían de escarcha, hasta el punto de no permitir la visibilidad. Y los niños, que no podían acostumbrarse del todo a la forzosa separación, calentaban en la estufa una moneda, la cual aplicaban contra el cristal escarchado, haciendo así una buena mirilla, a través de la que acostumbraban ambos a contemplarse. Uno de los niños se llamaba Kai, y la otra, que era una niña, Gerda. Así como en el transcurso del verano podían reunirse con solo salir al tejado, en invierno se veían obligados a bajar y subir muchas escaleras, mientras fuera en la calle caía silenciosamente la nieve. ¡Qué hermosa es la nieve! exclamó un día Kai. Es como un inmenso enjambre de abejas, respondió la abuelita. Aquella comparación agradó al muchacho, el cual inquirió. ¿Y también tienes reina, abuelita? Sí, Kai, repuso la anciana. Y siempre vuela hacia el lugar donde el enjambre aparece más denso y compacto. Es la mayor de todas, y nunca acostumbra a quedarse aquí, en la tierra, sino que se remonta de nuevo hasta los pozos de agua abiertos arriba, en las negras nubes. Muchas noches de invierno vuela sobre las calles de la ciudad y atispa a través de las ventanas. Y entonces éstas se llenan de escarcha, formando caprichosos dibujos, extraños como flores desconocidas. ¡Eso lo hemos visto nosotros! exclamaron al unísono los dos niños. ¡Qué linda debe ser la reina de las nieves, abuelita! dijo Gerda entornando sus ojos. ¿Puede acaso entrar aquí? ¡Ay, si lo intenta! añadió el niño por su parte. ¿Sabes qué haré con ella? Pues ponerla en la estufa y derretirla. La abuelita sonrió dulcemente, acariciando la cabeza del nieto. Luego continuó contándoles cuentos. Aquella misma noche, cuando el pequeño Kai se hallaba ya medio dormido, le sobró aún voluntad para subirse a una silla y atisbar por el agujerito que había hecho aquel día con la moneda, sobre la helada superficie del cristal de la ventana. En el exterior seguían cayendo los blancos copos de nieve. ¡Y ¡oh prodigio! El mayor de todos ellos se hizo grande, grande, hasta que se convirtió poco a poco en una doncella ataviada con un vestido de finísimo y transparente tul, como si estuviera confeccionado por millones y millones de diminutas escamas, más brillantes que los luceros del cielo. ¡Qué hermosa era! Sin embargo, era una doncella de hielo, de hielo toda ella, de un hielo que refugía cegador, como la plata al chocar con un brillante rayo de sol. Pero mirándola bien, Kai adivinó la vida bajo su aspecto glacial. Sí, la doncella tenía vida y sus ojos rutilaban como dos luciérnagas de oro, aunque en el fondo de los mismos advertía fácilmente la intranquilidad y la angustia. La doncella volvió su rostro hacia la ventana y entonces hizo un gesto con la mano. Kai se asustó mucho, saltó de la silla y en aquel preciso instante pareció que algo así, como un gran pájaro, cruzaba volando por delante de la ventana. El siguiente día fue muy frío, pero claro, pasaron unos días y llegó finalmente la primavera, tan hermosa, y con ella el deshielo. Brilló el sol, estallaron los verdes retoños, llegaron las golondrinas de lejanas tierras y los niños, con el buen tiempo, volvieron a su humilde jardincillo del tejado. ¡Qué hermosa era la primavera! ¡Cómo abrían sus capullos las rosas, mostrando sus pequeños pétalos aterciopelados! Gerda conocía de memoria una bella canción que hablaba de las flores y pensando en las que crecían en su maceta, cantó con su amiguito. En cuanto llega la primavera, las rosas rojas florecen ya, en el invierno nadie creyera que su belleza renacerá. Y terminada la canción, los dos niños, con las manos entrelazadas, besaban las rosas, miraban arriba, hacia lo alto del cielo, donde brillaba el sol que les mandaba nuestro Señor, y hablaban de él como si estuviese presente allí, con ellos. ¡Oh, sí! ¡Qué hermosos días los del buen tiempo! ¡Qué delicioso resultaba jugar, cantar y hablar junto a aquellos rosales, cuyos múltiples capullos parecía imposible que fueran a marchitarse de nuevo algún día! Kai y Gerda acostumbraban a entretenerse con un libro muy bonito, en cuyas láminas se veían toda clase de animales. Y un día, cuando las campanas de la catedral dieron las cinco de la tarde, el muchachito dijo, ¡Ay! ¡He sentido un pinchazo en el corazón! ¡Y algo me ha entrado en este ojo! ¡Me ha entrado algo en el ojo! La niña avanzó hacia él, echándole los bracitos al cuello. Kai entonces movió las órbitas de sus ojos, mas no veía nada. Sin embargo dijo, Creo... Creo que no ha sido nada. Ya se fue. Pero no. No se había ido. Se trataba de una partícula de aquel espejo embrujado que nosotros recordamos perfectamente. Aquel horrible espejo que tenía la maléfica cualidad de convertir todo lo noble, grande y bueno que en él se reflejaba en cosas triviales y despreciables. En tanto, todo lo más mísero, ruin y perverso se dibujaba con absoluta claridad, muy aumentado, ofreciendo a la vista la totalidad de los defectos. Kai, el pobrecillo, había recibido en su corazón una de aquellas partículas y pronto no iba a tener en su pecho más que un trozo de hielo. Gerda lloraba desconsoladamente y su amiguito exclamó ¡No llores de ese modo! ¡Que estás muy fea! ¡Si no ha sido nada, mujer! Hizo una pausa y añadió de pronto ¡Uf! ¿No has visto? ¡Esta rosa parece que tenga gusanas! ¡Uf! ¡Y mira, Gerda! ¡Mira esta otra! ¡Me da asco! ¡No te das cuenta! ¡Son todas feísimas! ¡Desde luego bien están en esa miserable caja de madera! Y de un fuerte puntapié a la caja arrancó las dos rosas. ¡Kai! gritó la niña asustada. Pero el muchacho, lejos de conmoverse, arrancó otra rosa y desapareció a través de la ventana de su casa dejando a Gerda llorando amargamente. Poco después reuniéronse de nuevo entreteniéndose con el libro de animales. Pero Kai al ver aquellas láminas afirmó que eran horribles y que el libro era aburridísimo. Si no te gusta dijo Gerda con mucha pena pediremos a la abuelita que nos cuente un cuento y se fueron junto a la anciana. Pero Kai la dejó con la palabra en la boca y luego a sus espaldas se puso unas gafas sin cristales imitando a la viejecita es decir burlándose de ella. Al día siguiente aprendió a remedar las voces gestos y maneras de todos los vecinos que pasaban por la calle y todo lo que de peculiar o defectuoso tenía la gente sabía Kai imitarlo a las mil maravillas. Tanto que al poco tiempo todo el mundo comentaba ese muchacho tiene un talento especial pero no había tal talento sino que todo era obra de aquel cristalito que le había entrado por los ojos hasta el corazón transformando enteramente su carácter y su vida. Ya no era Kai el mismo de antes desde luego que no. Cuenta se dio de ello Gerda la pobre que seguía queriéndole mucho a despecho de aquel misterioso cambio. Sus juegos fueron desde entonces muy distintos a lo que habían sido resultando unos juegos demasiado graves excesivamente serios y razonables para un niño de su edad. Un día de invierno mientras nevaba copiosamente salió con un enorme cristal de aumento tendió el extremo de su pelliza azul y recogió un poco de nieve. Mira ahora a través de este vidrio Gerda dijo a su amiguita. Ella obedeció los copos de nieve caídos en la pelliza aparecían aumentados semejando flores raras o lindas estrellas. Algo sencillamente maravilloso. Bonito, ¿eh? Mucho más que las flores de la caja dijo él. En estos copos no hallarás nada imperfecto hasta que comienzan a derretirse. Unos días más tarde salió Kai a la calle enfundada sus manos en unos gruesos guantes. Su pequeño trineo estaba ya a punto. ¡Adiós, Gerda! dijo Voy a jugar con los chicos y se alejó calle abajo abandonando a la que había sido su mejor y más buena amiga. Cuando llegó a la plaza mayor halló a los muchachos que eran los más traviesos de la ciudad ocupados en atar sus trineos a los carros de los campesinos a fin de ser remolcados sin esfuerzo. Así las cosas y cuando nadie lo esperaba surgió un magnífico trineo pintado de blanco en el que montaba una persona envuelta en un suntuoso abrigo de pieles de armiño cubierta también la cabeza con un grueso gorro tan blanco como la misma nieve. Aquel trineo dio un par de vueltas por la plaza y Kai con cierto disimulo y no menos habilidad consiguió atar a la parte trasera el suyo imitando lo que habían estado haciendo los demás muchachos. Entonces viose arrastrado a enorme velocidad y la persona que conducía volviendo su cabeza hizole a Kai un gesto de amistad como si le hubiera reconocido. Y de esta manera llegaron hasta las puertas de la ciudad en el momento en que la nieve caía tan espesa que el muchacho apenas podía ver nada más allá de sus propias narices. En vano trató de desatar su pequeño trineo del que ocupaba el desconocido. Todo fue inútil porque la cuerda que unía a ambos carruajes se había enroscado de tal modo que no era posible desatarlo. Kai entonces comenzó a gritar lleno de miedo pero nadie podía oírle porque todo el mundo se hallaba en sus hogares al abrigo de la inclemencia del tiempo. ¡Ay, qué angustiado estaba el desdichado Kai! Trató de rezar un padre nuestro pero en aquellos fatales instantes sólo pudo recordar la tabla de multiplicar. La nevada arreciaba más y más y los copos no parecían copos sino globos blancos. Repentinamente el trineo que remolcaba al muchacho se desvió a un lado y se detuvo. La persona que lo ocupaba saltó a tierra. Kai adivinó que toda su indumentaria incluido el abrigo y el gorro eran de nieve y la persona era nada menos que la reina de las nieves. Hemos hecho un viaje rapidísimo habló ella y al ver que el niño temblaba añadió anda ven conmigo y abrígate bajo mi piel de oso. Y así diciendo tomó a Kai le puso a un lado en el trineo y le envolvió en su abrigo pero el niño en lugar de sentirse resguardado le pareció que lo habían sumergido en el interior de una cámara de hielo. ¿Tienes frío todavía? le preguntó la reina de las nieves y al ver que el muchacho no contestaba depositó un beso en su frente. ¡Qué beso tan frío! ¡Dios mío! Kai sintió que una bocanada de hielo le penetraba hasta el corazón y creyó que iba a morirse pero sólo fue la sensación de un momento enseguida se recobró y no volvió a sentir tal frío y al recordar su trineo gritó ¡Lo habéis olvidado señora! Pero no no se le había olvidado el pequeño trineo a la reina de las nieves lo había atado a uno de aquellos globos blancos y fantásticos que volaban tras ellos la reina de las nieves volvió a estampar un beso en la frente de Kai ya no volveré a besarte murmuró porque si tal hiciera morirías fatalmente Kai la miró sí era muy hermosa con una extraordinaria expresión de inteligencia en su rostro perfecto como antes cesara el frío en el cuerpo del niño cesó también el miedo en su alma no ya no le inspiraba temor alguno la reina de las nieves y empezó a contarle cosas y le dijo que sabía muchas lecciones de aritmética y geometría así como también la capital de casi todos los países civilizados ella le dejaba hablar escuchándole con una sonrisa en los labios y entonces él sintióse como empequeñecido ante lo que creía sabiduría en ella volaron juntos hasta sobrepasar unos negros y sombríos nubarrones que iban de un lado a otro empujados por la tempestad hasta el viento parecía ulular viejas y extrañas canciones volaron sobre bosques inmensos sobre mesetas infinitas sobre helados lagos sobre el mar encrespado y sobre la tierra debajo de ellos rugía el viento aullaban lobos rutilaba la nieve sobre sus cabezas lucía una luna clara de luz fría y serena el pobre Kai la estuvo contemplando durante toda aquella interminable noche invernal de luz y y y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.